¿Qué pasa con Díaz? En una situación distinta, pero inmediatamente pasa a estar a la defensiva. El personaje me resulta muy atractivo, tiene mucha carnadura. Ya en la primera temporada se veía que había algo más de eso que se mostraba a simple vista. Te ofrezco ser mi socio. Joder, Díaz, que te resuelvo la vida. Con la mitad del dinero que te voy a pagar, tienes para vivir donde te parezca, como un rey. ¿Dónde quiero vivir? ¿Aquí? ¿Por qué no te vas a buscar a tu hija? Había un trasfondo que hacía que el personaje de la jueza casi que quisiera cuidarlo por momentos. Y viceversa, esa jueza que al principio le tocaba bastante las narices empezó a encontrar cosas en común con él. Yo creo que eso es lo que provoca ese acercamiento entre los dos personajes que alguna gente la hace fantasear con que va a terminar en romance.